Y acá estamos, para hacer una nueva previa de lo que va a ser un nuevo partido de San Lorenzo. Si viste el vivo de anoche, dije que si podía iba a ver los compactos de Godoy Cruz porque había tenido un día complicado de trabajo. Bueno, no me animé a dejar a mucha gente que espera la previa sin material. Lo hice, quizás no con el tiempo que me tomo siempre para analizar al rival, pero sí me alcanzó con 3 o 4 compactos como para entender más o menos cómo puede venir el partido de mañana. Godoy Cruz, si bien tiene la baja de Konechny, juega generalmente 4-2-3-1. No te voy a dar formaciones porque no la tiene Godoy Cruz y porque no la dio Insuga. Yo también en cierta parte demoré la realización esperando a ver si San Lorenzo confirmaba algunos nombres. Entonces, al no haber confirmación de si juega Campi, de si en el medio juega La Roca Sánchez, de si juega Insaurralde, si juega Maroni, no vamos a hacer una previa en cuanto a las individualidades o a los jugadores que puedan llevar a cabo lo que idee o imagine cada cuerpo técnico, sino por las características de equipo. Uno juega 4-2-3-1, el otro para mí juega 5-4-1 y entonces dentro de eso que podemos encontrar mañana, vos vas a tener una idea de lo que puede pasar, de lo que tenemos que tener mucho cuidado y de lo que nos va a intentar hacer Godoy Cruz. Que generalmente Godoy Cruz juega 4-2-3-1, que sube muchos a sus laterales, que abre a sus centrales, que uno de los 2-5 viene a jugar, pero que el otro casi que va a jugar a la línea media. Entonces casi como que queda con un 3-3-3-1. Pero es muy dinámico porque donde tiene la posibilidad de encontrar pases filtrados o de presionar cuando vos intentas jugar, lo primero que hace es correr, correr pero con no correr individualmente. Lo que busca es asociarse en velocidad, tiene mucha verticalidad y no de un jugador solo como quizás intenta a veces San Lorenzo con Barrios o con Leguizamón. Lo que buscan es jugar corto, rápido y tratar de llegar en el menor tiempo posible al arco contrario. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es que San Lorenzo se va a preocupar con los que juegan por afuera, ya sea Leguizamón, Barrios, en esperar a los marcadores de punta, va a sufrir. Porque lo que busca generalmente Godoy Cruz es cerrar a estos dos para encontrar ese pase filtrado que siempre nos hace daño. Con lo cual yo creo que San Lorenzo va a tener que cerrar, como lo hizo durante gran parte del año y le dio mucho resultado, y no sé por qué ahora lo varió, será porque los jugadores no están bien físicamente y no les da para hacer el doble recorrido, pero San Lorenzo lo primero que tiene que hacer es esto, interceptar que cuando los puntas se tiren adentro, no cerrar al marcador de punta, porque si no ahí le das lugar a este que pase, sino que el marcador de punta se quede en una posición intermedia sabiendo que este viene acá, para que este quede en la misma línea de este y que si encuentran el pase, esta cobertura sea rápida. Porque eso fue lo mejor que hizo San Lorenzo durante todo el torneo. Por eso yo digo que el problema de San Lorenzo es físico, que San Lorenzo nunca tuvo para descansar después del partido de Lanús una semana, que en esta semana la tuvo, y esa es mi ilusión con respecto a este equipo. Ustedes saben que a mí no me gusta el 5-4-1, que yo quisiera que San Lorenzo juegue 5-3-2, pero mi gusto es mi gusto y no tiene nada que ver con lo que pasa. San Lorenzo mientras jugó 5-4-1 y tuvo piernas, estos sistemas que cuando se le paraba a alguien acá, los destruía con Rafa Pérez y los destruía con Hernández. ¿Qué hacían? Que Braida espere la subida del marcador de punta, que Vecchiai espere la subida del marcador de punta y que estos dos hagan que el juego interno que busca el rival con la posesión de la pelota, cuando la pelota está en estos lugares, no encuentre a este libre. Por eso te digo, fíjate dónde lo tiene que encerrar San Lorenzo. Acá, acá, acá y acá, para que no encuentre este pase y para que trate de encontrar a este. Ahora, este, si San Lorenzo juega con estos dos bien cerrados, también se lo neutraliza, porque San Lorenzo lo que tiene que hacer es que con uno de los dos, vaya uno a saber quién es, venir a buscar a este acá cuando se la dan y cuando recibe de espalda para que el otro haga la cobertura. Esto muchas veces se dio con Elías y con Maroni. Quizás no se da con la Roca Sánchez y con Elías, porque ninguno de los dos sabe quién tiene que retroceder y quién ir a buscar. Pero lo que es esencial para que todo esto funcione es que estos dos jueguen cerrados. Donde estos dos juegan abiertos, intentando que estos no ataquen, estos dos no saben si este cerrarse o este salir, porque este le viene una posición intermedia y encuentra el pase. Y cuando le dan el pase lo encuentra tan perfilado que rápidamente lo mejor que hace Godoy Cruz es encuentran este pase, hacen tac, 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 y empiezan a jugar a un toque. No es que este la para, vuelve para atrás, o la agarra y da vuelta por un lado y gira. No, enseguida busca la conexión con el enganche o con el punta o con el otro punta del otro lado. Y ahí sí, ya cuando te empiezan a manejar la pelota, empieza el descontrol de todos los que llegan tarde a marcar, este se olvida de su marca, este pasa, y te generan un quilombo. Ahora, así como te generan todo ese quilombo, vos desde acá tenés la posibilidad de ganar el partido. ¿Por qué? Porque estos van a venir igual. Y a San Lorenzo le va a sobrar gente para venir a buscarlos, o para con estos, o con estos. Y mirá todo el lugar que quedan libres. Porque una vez que la pelota pasó en la mitad de la cancha, este se olvida de los centrales. Y también viene acá. Entonces, en ese desorden que tienen para atacar, dejan esta zona. Y esta zona, libre. Y por acá le hizo el gol instituto, y por acá le llegaron el otro día, con que estudiante le llegó dos o tres veces con pelotazos cruzados, más allá de que estudiante está en un momento que no le sale nada, pero cuando lo atacó y le atacan las espaldas del marcador de punta derecha y del marcador de punta izquierda, le hacen un quilombo álvaro. Porque este y este están para atacar. Que retroceden un poquitito con el marcador de punta, sí. Ahora, no le pidas un esfuerzo. Más allá de que con ellos no juega. Un esfuerzo de equipo, porque eso que tienen barrios y leguizamón, los delanteros de Godoy Cruz no lo tienen. Entonces, lo que hay que hacer es, por eso digo que San Lorenzo debería cerrar a los que jueguen por afuera, barrios y leguizamón, para que no encuentren ese juego interno, para que cuando San Lorenzo haga que Godoy Cruz no encuentre circuitos de juego, divida la pelota y la pierda, estos espacios a explotar, con un punta bien marcado, para que estos dos tengan que volver y no puedan cubrir los espacios, San Lorenzo encuentre un montón de lugares donde atacar, contragolpear y golpear. Porque una cosa es contragolpear y perder la esencia del ataque o terminar en uno contra uno a ganarlo o perder. San Lorenzo tiene la posibilidad de contragolpear y golpear. Si no viste el gol que le hizo Instituto, miralo. Entrá a cualquier resumen de YouTube y vos mirás el gol que le hace Acevedo, que corrió con este espacio libre y cuando entró casi llegando al área le rompió el arco. Y hubo varias oportunidades en ese partido y en el partido con Estudiantes en el que ofrece esos lugares Godoy Cruz porque su intención es ir hacia adelante. Que no tiene el criterio táctico que tiene San Lorenzo pero que tiene muy buen juego a un toque y vertical. Será un duelo de estilos. Ellos atacando de forma vertical y de forma rápida contra un equipo que espere y contragolpea. Si San Lorenzo puede golpear, no contragolpear. O mejor dicho, no solo contragolpear. Si San Lorenzo contragolpea y está fino para golpear, se puede traer los tres puntos de Mendoza. Si te gustó, el dedito para arriba. Si te suscribís, muchísimo mejor. Nos vemos mañana. Yo no hago la reacción en vivo porque estoy trabajando, veo el partido en el trabajo, termina el partido, hago el análisis y después nos encontramos 20-40 en el vivo como toda la noche. Me voy a tomar 10 minutos más. Generalmente son de 20-30, 21-30, 20-40 para llegar, ducharme, preparar el vivo y ahí sí interactuamos entre ustedes y yo de acuerdo a lo que nos dejó este partido que esperemos sea con un nuevo triunfo de San Lorenzo. Abrazo grande para todos. Abrazo grande para todos.